Hola, muy buenas noches suscriptores del canal IG90, espero que todos se encuentren muy bien Pues en esta ocasión chicos, como ya habrán visto en mi unboxing de Fuller, de Arabella y Stanhope Los primeros del año 2022, espero que ya les haya gustado, ya vi sus comentarios y pues les respondí Pero desafortunadamente chicos, tengo que darles una mala noticia que no me es grato dárselas Porque ya esto lo viví anteriormente meses atrás y que es que nuevamente di positivo al COVID-19 chicos Aunque no lo crean, por eso no les subí este video en estos días, no les subí este video martes y miércoles Porque pues me fui al seguro social, me estuve checando y pues ya saben que de ahí son horas para que les atiendan Los que ya han ido al seguro social pues ya saben que es un caos para que les atiendan Pues ya me comencé a sentir mal de mi trabajo y pues el martes me regresaron de mi trabajo Y pues a las pocas horas que fui al seguro, pues a la que me atendieron pues resulté positivo al COVID-19 por segunda vez Ya que previamente me había dado en marzo del 2020, este año marzo del 2021 fue la primera vez que me dio pero me atacó más fuerte Pero esta vez ya me dio menos fuerte, ya no lo tengo tan fuerte como la vez primera que me dio Que si me atacó fuerte, tenía la garganta cerrada, apenas podía hablar, podía pasar alimentos y podía respirar y tal Se lo siento más leves porque como ya tengo las dos vacunas aplicadas de ACN que ya tengo mis dos dosis pues no hay tanto problema Pero quería hacerles ese video rapidín chicos, la verdad que esta enfermedad, tómenla en serio chicos La verdad que yo no esperaba contagiarme nuevamente la verdad, es algo que me agarró por suerte Y pues la verdad que yo si lloré en su momento la verdad, dije por qué me tocó nuevamente esta situación Pero pues son pruebas que nos pone Dios la verdad, yo agradezco pues Y son pruebas que nos manda adelante, son pruebas para seguir adelante de que Son cosas que en la vida que tienen que pasar y pues la verdad yo No hayo la razón de por qué me contagie la verdad Yo casi no salgo, la verdad que hoy no he estado saliendo más que la semana pasada que les mostré lo de La decoración navideña que me hicieron nada más ese día salir pero de ahí en fuera yo no he salido Pues al día 25 que me fui con unos compañeros del amigo, usted fue del trabajo, me fui a celebrar Pero de ahí en fuera no tardé más de dos horas, más o menos dos horas después del trabajo fui Y pues anduve con ellos pero no fue mucho tiempo y de ahí de los demás días no había salido Y pues el día martes nos comenzamos aquí en Mali y pues ese mismo día pues me hicieron la prueba rápido de los antígenos De hecho les voy a dejar aquí a un costado, aquí gozadito la imagen de cuando me hicieron el prueba antígeno Se les dio el social Y pues chicos y chicas cuídense mucho a los que ya les dio porfa Cuídense bastante, cuídense mucho a los suyos La verdad yo no deseo que a nadie les dé esta enfermedad Que ya me tocó por segunda vez pero afortunadamente gracias a Dios no me tocó tan fuerte como la primera Pero tomen sus precauciones la verdad chicos Y pues para mí no es nada agradable cerrar el año enfermo Y ser encerrado en casa por aislamiento cuando menos dos semanas Pero pues tenemos que hacerlo chicos y chicas la verdad Ni modo chicos, ahí que pues estoy en la sala de mi casa porque ya no hay nadie Nadie, nadie, no hay nadie que allá todos están en su cuarto Yo soy el momento de grabar aquí, a grabar aquí el video Porque el hecho de el unboxing de Fuller lo vieron de mi cuarto Porque estaban aquí en las, como tengo familia aquí en el día Pues yo no puedo estar saliendo seguido Más que cuando voy al baño voy a buscar que comer o me voy a bañar nada más Pero ahí afuera de todo el día no salgo de mi cuarto Y pues ahorita tuve en chance de grabarles ahorita el momento Y pues chicos, mañana les voy a grabar un pequeño video De mis, de Isolubo y se los subo mañana de mis propósitos logrados en el 2021 Experiencias en los catálogos de más Y que tengan felicitaciones del feliz año 2021 Y pues chicos hasta aquí este video Espero que les haya gustado esta reflexión chicos La verdad cuídense mucho la verdad Yo ya sobreviví la primera vez el COVID Y pues espero esta vez la segunda Yo les deseo de todo corazón que si les llegó a dar Que nunca les va a dar Y que si nunca les ha dado Que nunca les llegue a dar Porque si, pega felicitaciones chicos Que tengan muy bonita noche Y nos vemos mañana día viernes 61 Con esos videitos que les tengo para ustedes Feliz noche a todos Bye